Vamos a resolver otra ecuación logarítmica, logaritmo de x más 1 más logaritmo de x igual logaritmo de x más 9. Podemos entonces aplicar aquí la propiedad que me permite entonces transformar esta suma de logaritmo en logaritmo con un producto que va a estar dado por x más 1 por x. Y mantenemos en el otro lado el logaritmo de x más 9. Ya que tal como lo habíamos dicho, nuestro objetivo es tener una igualdad de logaritmo que aquí lo logramos. Y ahora que está la igualdad lista, efectuamos entonces la igualdad de argumentos. Entonces aquí voy a multiplicar de inmediato x por x, x cuadrado más x por 1x y lo igualo con el otro argumento que es x más 9. Vemos acá que se puede simplificar x con x y nos va a quedar x cuadrado igual 9. Extraemos raíz para determinar el valor de x, se pueden obtener dos resultados acá raíz de 9, que puede ser 3 positivo, puede ser 3 negativo. Pero debemos verificar si estas respuestas que tuvimos nos sirven para verificar esta ecuación logarítmica. Si reemplazamos por 3, si reemplazamos la x por 3, aquí va a quedar logaritmo de 3 más 1, que es 4. Aquí va a quedar logaritmo de 3 y aquí va a quedar logaritmo de 3 más 9, que es 12. O sea, logaritmo siempre de números positivos, todos trabajaban base 10. Pero cuando hacemos el reemplazo del resultado menos 3 de esta solución, en el primer logaritmo ya tenemos menos 3 más 1, lo cual es menos 2. Y sabemos que el logaritmo de una cantidad negativa no tiene solución. Por lo tanto, este valor no nos sirve, no es parte de la solución en la ecuación y este sí es el resultado. Vamos a una cuarta ecuación logarítmica. Logaritmo de x más 3 es igual al logaritmo de 2 menos el logaritmo de x más 2. Dejo el primer término igual al logaritmo de x más 3 y aquí puedo transformar esta resta del logaritmo en el logaritmo de un cociente. Y va a quedar entonces el logaritmo de 2 dividido x más 2. Y hago esta transformación para tener entonces una igualdad de logaritmo. Ahora que ya están igualados los logaritmos, igualo los argumentos y me queda x más 3 igual a 2 dividido x más 2. Efectuamos la operación de siguientes. Sacamos mínimo común múltiplo que es x más 2. Se presenta dividido 1. 1 en x más 2, x más 2. Por x más 3. Queda x más 2 por x más 3. Eso es igual a x más 2 en x más 2. Una vez y 1 por 2, 2. Desarrollamos esta multiplicación. x por x, x cuadrado. x por 3, 3x. 2 por x, 2x. 2 por 3, 6. Igual 2. Y ahora ordeno. Dejo todos los elementos en un lado ya que me quedo una ecuación de segundo grado. x cuadrado. 3x más 2x son 5x. 6 menos 2. 4 igual 0. Bueno, y llegamos al momento en que vamos a tener que aplicar nuestra conocida fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. La voy a anotar para la recuadra. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. Bien, empezamos a efectuar el reemplazo. Voy a seguir por acá. Entonces, x es igual a menos b. b es 5, así que menos b es menos 5. Más menos raíz de 5 al cuadrado. 25 menos 4 por a por c. 4 por a. 4 por 1 es 4. Y 4 por c, que es 4. 4 por 4, 16. Dividido 2a. O sea, 2 por 1, 2. Entonces, resulta menos 5 más menos raíz de 25 menos 16 es 9. Dividido 2. O sea, x es igual a menos 5 más menos la raíz de 9, que es 3. Dividido 2. Bueno, y aquí obtenemos las dos soluciones, los dos resultados. Primero, menos 5 más 3 da menos 2 dividido 2. Entonces, nuestro primer resultado es menos 1. Y la segunda solución, menos 5 menos 3, menos 5 menos 3 es menos 8, dividido 2. Y eso da menos 4. Pero, al igual que el caso anterior, tenemos que verificar si estas soluciones corresponden o no a la ecuación. Primero, el menos 1. Si reemplazamos por menos 1, menos 1 más 3 da positivo. Menos 1 más 2 da positivo. Teniendo logaritmo de números positivos, no hay problema para determinar entonces esta igualdad. El problema está con el otro valor, donde el resultado dio menos 4. Y al reemplazarlo en la ecuación, queda menos 4 más 3 en este paréntesis, cuyo resultado es menos 1. Y el logaritmo de menos 1 no existe. Por lo tanto, aquí vamos a tener que descartar este valor. Y la solución está dada solamente 12 por X igual menos.